Los dos participantes que lo pudieron hacer en la prueba anterior, Andy y Clayway, van a competir en esta prueba. Esta es su prueba. Meterán cuatro tapas en los canastas. Cuando hayan logrado eso, se devolverán a la tabla y será el ganador y el otro seguirá el desafío. ¡A sus posiciones! ¡Preparados, listos, ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Puede regalarla así, ve! ¡Sí, Andy, tira por vos! ¡Ay, ahora coge la misma puerta! ¡Eso! Ya han saltado una, Clayway. Ya han saltado una, Andy. Ya han saltado dos, Andy. Ya han saltado tres, Andy. ¡Dale, Clayway! ¡Páralo! Y han saltado cuatro, Andy. De parte no está con él. ¿Y qué? ¡Ya! Ya aquí no le digan nada, nada. Sigue, sigue, sigue. Aquí no se habla. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Que nos lo has pido de la prueba! ¡Dale! ¡Ah! La negra también es tuya. No, es de Clayway. Ya ha ganado Andy. Y sigue, ya está aquí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!